Hola amigos, ¿cómo estás? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team y este va a ser un vídeo rapidísimo para los que no sepan usar GeForce Experience y también no sepan actualizar sus drivers, ¿ok? Ya sé que es algo que para mucha gente va a ser algo súper, súper básico y simple pero para mucha gente no es así de fácil y pues nada, para eso es este pequeño vídeo ¿ok amigos? ¡Comencemos! Y bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de aquí clic derecho en este símbolo que deben tener si tienen instalados los drivers y nos vamos aquí en GeForce Experience Correcto, aquí van a ver inicios, dependiendo de cuáles estén, estén los de videojuegos van a tener aquí enlistados sus juegos que tengan instalados y aquí está, controladores cada cierto tiempo aquí les va a aparecer un símbolo aquí en el mismo símbolo pero que en la parte inferior derecha un puntito blanco que es cuando les dice que ya hay nuevos drivers y solamente aquí les va a aparecer de hecho disponibles una vez que los tengan instalados les va a aparecer que ya tienen la última versión de drivers instalados ¿ok? que es un poco también distinto y también están los de trabajo pero es un poco... realmente casi no cambia la interfaz pero no les va a aparecer en la sección creo de videojuegos cambia un poco esa parte pero bueno, lo que harían es darle en descargar y instalar esto háganlo cada que esté disponible una actualización bueno, a veces no pasa nada pueden dejar pasar porque más o menos una vez por mes hacen actualizaciones o cada dos meses no pasa nada si dejan pasar dos pero ahí ves donde hay algunos programas que se desajustan o algo así pueden tener algunos lag o algunos detalles por ejemplo, Lumion puede llegar a pasar a veces unos detalles cuando no tienen actualizados los drivers porque pues también van de la mano con Windows ¿no? hay detallitos ahí raros pero bueno, principalmente va hacia los videojuegos ya que desgargan unos y ya los instalan les aparecen las mejoras que se instalaron junto con esos drivers entre otras cosas más muy bien amigos una vez descargado denle clic en instalación rápida no se vayan a personalizada instalación rápida y ya va a saber el programa todo lo que tiene que hacer muy bien amigos pues ya ha quedado ya nada más damos clic y pues nada aquí te dicen las pequeñas novedades nada no importa y bueno, de cualquier modo si tú quisieras podemos cambiar a los de estudio que realmente solo he visto diferencias en programas de Adobe ligeramente más fluido pero en programas como Lumion o en motores por GPU no he notado ninguna diferencia la verdad tal vez ya sabes mejor en los de gaming pero bueno ya es cuestión de ustedes prueben los dos no pasa absolutamente nada siempre se pueden regresar al otro no es como quitarle una pieza a la computadora ahora bueno eso es si ya tenían sus drivers instalados porque hay mucha gente que compra una tarjeta de video y en la tarjeta de video viene un disco que ya nadie usa los discos pero hay quien todavía tiene un quemador y pues metió el disco e instaló esos drivers pero son viejos y ahí se quedan y muchas veces a todos se les olvida dar clic aquí y actualizar irse al apartado de controladores y ya pero bueno de todos modos vamos a enseñar cómo sería si no lo subieran nos vamos a ir a Google o su buscador GeForce Drivers y aquí nos vamos ok aquí escriben su tipo de de tarjeta GeForce en este caso el tipo de tarjeta de video que tengan serie 10 obviamente aquí te ponen que es para laptops cambia bastante aquí son la serie 10 normal en este caso tengo una 1070 y aquí buscan su tarjeta sistema operativo Windows 10 64 bits ya es rarísimo si alguien tiene cualquier laptop o computadora con una tarjeta de video nadie usa ya 32 bits sepan que este 64 bits el idioma y pues nada esto o las de estudio es lo que les dije están las de trabajo y las de videojuegos de todos modos cualquiera que descarguen después ya dentro del app pueden hacerlo separado y pues nada aquí están los drivers todos los últimos obviamente el más nuevo es el que les recomiendo ok julio obtener la descarga descargan e instalan listo no pasa nada tal vez les pida que reinicien el equipo tal vez no así es de fácil tenerlo actualizado eso es muy importante ahora lo último una vez que los tengan instalados quiero una parte de cómo grabar ustedes pantalla cómo lo grabo yo cómo hacer para esta vez más demasiado importante porque a lo mejor hay gente que usa OBS por ejemplo está padre OBS para streaming y otras cosas pero GeForce Experience está muy bien si solo grabas tu pantalla y grabas tus presentaciones lo que estés trabajando en ese momento puedes grabar tus videojuegos eso está por defecto pero si quieres grabar pantalla debes irte aquí debes irte aquí a configuración y debes tener en control de privacidad le da click aquí habilitado ok este lo tiene que tener habilitado para que funcione desgraciadamente para laptop los drivers para laptop no tiene esta app control de privacidad al menos hasta la última actualización no existe esto así que pues bueno van a odiar esa parte y pues nada para cualquiera de escritorio si está ahí lo hacen y ya se les va a habilitar la app donde ya solo presionan al Z grabar y empiecen a grabar ahorita ya estoy grabando de hecho y aquí en configuración van a poder ver todo no puedo picarle nada porque está grabando pero bueno aquí ustedes checan esta parte de aquí es más para videojuegos pero bueno la calidad de su grabación los fotogramas yo los ajuste esto la resolución etcétera la frecuencia esto es importante también para cómo se va a ver una vez que lo suban a internet qué calidad va a tener qué calidad se va a mantener más tiempo importa pero también el peso aumenta bastante en nuestro video es principalmente aquí configuran todas las cuestiones del micrófono si es que están grabando con micrófono si quieren que salga o no salga vean ahí está mi camarita y pues es todo varias cosas pueden salir desde esto donde quiero que salga la cámara la miniatura de la cámara quiero que salga aquí en cualquier esquina bueno eso ya le van picando no tiene nada de ciencia pero bueno amigos eso es lo que yo les decía y también siempre para la configuración aquí grabaciones aquí es donde importa por defecto se crea una carpeta en el disco pero si ustedes tienen más discos yo recomiendo que lo hagan en otro disco y creen su propia carpeta y ahí se va a guardar siempre siempre todo pues nada era el video express para los que quieran grabar los que quieran hacer sus propios tutoriales o simplemente grabar sus videojuegos o si quieren o grabar un videojuego que no esté que esté abierto en modo ventana para que puedan estar trabajando en su mismo Facebook y pasarse al videojuego y viceversa no se pare o los que quieran simplemente hacer tutoriales cualquier cosa esté padre que puedan grabar su escritorio y yo me despido amigos si les ha gustado suscríbanse compartan activen la campanita yo fui Fran soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye